En En Tú eres mi cerebro Te quiero, te quiero, te quiero Trate como tú, me llamo Y eres aquel que me haces soñar Una vez que te beso y me ponía en el braz Que me invita a hacer esta herencia En la vida y en la vida Me satisface por lo inocente En cuestión de piel Y hacer sentirme orgulloso Sin frente, sin punto golpe Te quiero, te quiero en la mano Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y eso es parte de la mano ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eso! ¡Y Santé, Marino, Pudé! ¡Y así se va! ¡Eso! ¡Y Santé, Marino, Pudé! ¡Y Santé, Marino, Pudé! ¡Y Santé, Marino, Pudé! ¡Qué se vea, qué se vea! ¡Qué se vea! ¡Qué se vea! ¡Qué se vea! ¡Así! ¡Así va a ver su madre! ¡Vamos! La foto del recuerdo, Luis. Por ahí dicen que hay dos ganadoras, se van a repartir el rango. A ver, el novio, le va a quitar el techo. Le va a quitar el techo, le va a quitar el techo. Para brindar como novio. A ver, el novio, le va a quitar el techo. Ahora sí, ya están listos. Ya están listos. A ver, todos con la copita arriba. Los novios cruzaditos. Les avisan 80 de atrás. A la una, a las dos, a las tres. Saludita, a la buena. Salud. Eso muere la más rerea como. Ahí viene la sorpresa. Ahí vienen la sorpresa. Por acá están, están diciendo. Que un Monster Complea Express. Que un kilo de piedras. Whisky. Ok Que lo destape Por ahí nos Poco a poquito Por ahí nos informaron que son las llaves de un carro No sé si sea cierto ¿Último modelo? 2018, imagínate Próximo 2018 A ver todos que lo abran Pañales para el bebé Pañales húmedas Híjole Es otra caja compadre Globos para la fiesta Eso Para la noche Que es larga Exacto compadre Y seguimos con más A ver por ahí Escargan, escárganla compadre Por ahí va el primero Ahí va el primero Ahí estamos Más abajo Un aplauso compadre Otro Y abajo Más compadre Escargan, escárgan, escárganle Que monto abajo Dios Adiós A ver A ver tu madre Para allá Me están avisando José y mi alma Los novios que ya están más que listos Para la partida de pastel A ver tu madre Y ahora nos esperamos para allá En ocasiones de los novios A ver tu madre Y aquí es el hombre Y aquí es el hombre Y aquí es el hombre A ver tu padre Que se visite acá Para que el hombre A ver tu madre Y aquí es el hombre Yo no sé siempre A ver todos Los invitamos A que aquí es el hombre Que soy yo Que salga para la partida Unford ¡Bien, dos, tres! ¡Bravo! ¡Que se escuchen fuerte! ¡Aplausos para los novios! ¡Bravo! ¡Vamos, viva! ¡Que me muere dar! ¡Que me muere dar! ¡Que me muere dar! ¡Eso! ¡Que bonito lo que hemos compartido! ¡Que me, nos, 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 nos! ¡Eso! ¡Eso! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto!